comparando el micrófono legendario Jure SM58 versus el micrófono del iPhone y un micrófono condenser Jure PG81. Ahora están escuchando el micrófono dinámico Jure SM58. Ahora están escuchando el micrófono de un iPhone modelo 6S. Y ahora están escuchando un micrófono condenser Jure PG81. Y a un palmo de distancia.